A San Miguel el Alto la llaman la joya arquitectónica de los Altos. Tiene fama por sus productos lácteos, dulces de leche y por el labrado de cantera. Se sitúa a 122 kilómetros de Guadalajara, a 127 kilómetros desde León y a 117 kilómetros desde Aguascalientes. Por ello, quieren atraer visitantes con la realización del primer festival turístico artesanal que se realizará del domingo 7 al domingo 14 de julio. José Luis Moreno Martínez, regidor de turismo del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, señaló que todos los días habrá actividades culturales en la plaza central y paseos por el pueblo y sus alrededores. Se tendrá también una exhibición de artesanías de 23 estados del país. Vamos a tener exposición artesanal, muestras de arte, recorridos turísticos y rematamos todas las noches con un evento artístico cultural. Héctor Casillas Castellanos, director de turismo del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, resaltó que uno de los atractivos es la plaza de armas Ramón Corona, por la presencia de la cantera rosada y su arquería. Además, se tiene un cementerio artístico, la cascada Salto del Gavilán y se pueden visitar los restos de Victoriano Ramírez el 14, quien luchó en la guerra cristera. En San Miguel el Alto, una de las plazas más hermosas que tenemos en nuestro país es la plaza de armas, la plaza Ramón Corona. Es una de las plazas de, puedo decirles de todo el mundo, que tiene sus cuatro portales en sus costados y con sus arcos en sus esquinas. Es una plaza preciosísima porque está básicamente a un 90% en Cantera Rosa. El Festival Turístico Artesanal de San Miguel el Alto recibirá la visita de más de 2.000 hijos ausentes que viajan desde diversas ciudades de Estados Unidos. El Festival Turístico Artesanal de San Miguel el Alto recibirá la visita de más de 2.000 hijos ausentes que viajan desde diversas ciudades de Estados Unidos para reencontrarse con su tierra natal. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.